Tenemos el audio de un compañero de nosotros, que desgraciadamente estaba trabajando en el Castaño, tuvo un contagio del COVID, la empresa no le ayudó absolutamente nada, él estaba en su casa, después se dio cuenta que desgraciadamente no estaba dado de alta en el seguro que estuvo pagando. De hecho nos mandó una grabación, o sea nos mandó un audio pidiéndonos algo, asesoría respecto a eso, de que qué puede hacer, molesto, el audio lo van a ir ahorita en este momento. En cuanto puedas, márquenme porfa, porque necesito que me asesores, que puedo hacer si no estoy dado de alta. No estoy dado de alta en el seguro, me acaban de informar de eso, aquí en el seguro, que no estoy dado de alta, que no está vigente, para meterles una puta demanda y una pinche panadería, que no se pasen de vergas, un año pagando esa pinche mamada y lo para que me salgan con mamadas, ahora que mal no pucco. Tenemos el audio de un compañero de nosotros, que desgraciadamente estaba trabajando en el Castaño, tuvo un contagio del COVID, la empresa no le ayudó absolutamente nada, él estaba en su casa, después se dio cuenta que desgraciadamente no estaba dado de alta en el seguro que estuvo pagando. De hecho nos mandó una grabación, o sea nos mandó un audio pidiéndonos algo, asesoría respecto a eso, de que qué puede hacer, molesto, el audio lo van a ir ahorita en este momento. Ahora, en cuanto puedas, márquenme porfa, porque necesito que me asesores, güey, qué puedo hacer si no estoy dado de alta. No estoy dado de alta en el seguro, me acaban de informar de eso, aquí en el seguro, que no estoy dado de alta, que no está vigente, para meterles una puta demanda y una pinche panadería, que no se pasen de vergas, un año pagando esa pinche mamada y lo para que me salgan con mamadas, ahora que mal no pucco. ¡Gracias!